Nos encontramos a la organización de tan importante acto patriótico que se inicia a las 7 de la mañana con el izamiento de nuestra enseña patria en la plaza principal de esta ciudad. Luego a las 10 se realiza el acto también en la plaza principal donde concullirán todos los establecimientos educativos y posterior a horas 14 el inicio del desfile cívico-militar por calle San Martín de nuestra ciudad donde participan todas las escuelas del departamento como así también academias de danzas, agrupaciones gaucha y están invitados también a participar la Escuela de Policía General San Martín el Liceo Naval General Gregorio Araos de la Madrid la Unidad Regional Sur, entre otros. Están invitados también los intendentes del interior, delegados comunales y autoridades locales a presenciar este importante desfile que ya tradicional en nuestra ciudad. Va a finalizar la jornada con un espectáculo para el público que concluya al desfile en la plaza principal también se va a desarrollar este tipo de eventos. ¿No lo podrías adelantar? ¿Quiénes son los artistas que van a participar de la noche? Sí, artistas locales y algún artista a nivel provincial también. Eso lo dejamos como sorpresa. Bueno, por favor, nos vuelve a repetir la arteria o sea, por qué avenida va a circular el acto y los horarios tanto de la mañana como el desfile cívico a la tarde. Sí, a las 7 de la mañana el izamiento de nuestra enseña patria en la plaza principal. Un desayuno en el centro cultural con todas las autoridades que concullan al alizamiento de la bandera. A horas 10 el acto en plaza principal y a partir de horas 14 damos inicio al desfile cívico-militar que se va a iniciar en el Consejo Deliberante frente al Consejo Deliberante calle San Martín finalizando en plaza principal donde se hará la desconcentración y posterior el frigerio de todos los niños y jóvenes que participen del desfile. Bueno, Olga, muchísimas gracias. Gracias a usted.